Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hacer un minuto de silencio para todos los que han pasado por la instrucción que hoy no están. Agrupación firme. Saludo uno. Saludo dos. Descanso. Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de la ofrenda floral. El presidente de la institución, con el segundo jefe y el bombero de reserva, Jorge Seiza, van a hacer la entrega. Agrupación firme. Bueno, en nombre de toda la jefatura, queremos... Agradecerle a todos los presentes por el acompañamiento. Sabemos que hoy es un día muy importante para el país porque hoy se conmemora el Día del Bombero Nacional. La verdad que para nosotros es muy importante tener este acompañamiento de parte de las autoridades municipales, del periodismo, la comisión directiva y, por supuesto, de nuestra familia. En nombre del cuerpo activo de la jefatura, le agradecemos profundamente. La verdad que muchísimas gracias por el acompañamiento. Nada más. Muchísimas gracias por la campana. Gracias. 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 Gracias.